Y esto es el estilo inconfundible de los Cañaris Bancos, los mimados de Nueva York Y esto va para ti, solo para ti amor mío Yo quisiera ser el dueño de tu vida y llevarte por siempre en el corazón Y amarte como a nadie he amado, porque eres lo más bello para mí Si te quedas en mi vida siempre yo te amaré Hasta que venga la muerte con tu amor me quedaré Si te quedas en mi vida siempre yo te amaré Hasta que venga la muerte con tu amor me quedaré Ya hasta que venga la muerte junto a ti amor mío Un cariño muy grande para mi gente de Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú Y para México con sabor a lo mero mero Yo quisiera ser el dueño de tu vida y llevarte por siempre en el corazón Y amarte como a nadie he amado, porque eres lo más bello para mí Si te quedas en mi vida siempre yo te amaré Hasta que venga la muerte con tu amor me quedaré Si te quedas en mi vida siempre yo te amaré Hasta que venga la muerte con tu amor me quedaré Si te quedas en mi vida siempre yo te amaré Si te quedas en mi vida siempre yo te amaré Hasta que venga la muerte con tu amor me quedaré Con mucho, pero con mucho amor